La vida está siendo completamente saqueada por los ladrones, no ladrones porque la información se la regalamos, está siendo completamente invadida por redes sociales y no ya por las redes sociales sino por los intereses concretos de las empresas tecnológicas. Entonces yo como el ordenador lo tenía roto, pues entonces cogí ese cuaderno y puse esa frase que he dicho y empecé a improvisar a ver qué salía de ahí y fue saliendo poco a poco la novela. El entorno medio consciente o medio inconsciente del que nació esta novela, de esa afición por contar lo cercano y dar cuenta del mundo. Tú tienes un narrador que cuenta en primera persona su versión del mundo, además un narrador que vive completamente obsesionado, que vive completamente encerrado. Entonces a través de esa persona que te habla y que vive en ese mundo encerrado, tú tienes que ver como detrás de un velo qué es lo que él no quiere contar o qué es lo que él no quiere ver. Defiéndola, creo que es la necesidad de esa vida retirada en el mejor sentido de la palabra. Igual que uno siente la necesidad de no estar continuamente invadido por la política, por ejemplo, tienes que reivindicar la autonomía de tu propia vida, tu jardín privado, tu espacio secreto. Sin eso no se puede vivir. Gracias. 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 Gracias.